Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar El beso de su cuerpo, Laura no está Eso lo sé, y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no le sé Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio Quédate, quédate Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó, y otro rozó su corazón Y yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío Quién me abrigará este frío Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me basto, quédate Y lléname su espacio, quédate, quédate Puede ser difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intente escaparme, ella está Unas horas jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer, me perderás para siempre Y si te como a besos, no sabrás lo mucho que me duele Este dolor no encontrar en tu abrazo El sabor de los sueños que Laura me robó Si me enredo en tu cuerpo, no sabrás Que solo Laura es dueña de mi amor No encontrar en tu abrazo el sabor De los besos que Laura me robó Me robó